Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero Quiero Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No 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 Que me está matando Sálvame 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 Quiero 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 ¡Sálvame! Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder ahora ser feliz Quiero, quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Si quiero, quiero Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero poder verte Quiero, 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 quiero Quiero, quiero poder verte